No tenés chance, no tenés chance, dale dale ¡Pero llegó un domingo! ¡Ahhh! Y le estaba engarpando 120 mil pesos por mes 120, bueno, hablés mucho boludo Te comprás, qué sé yo, boludo Una 4x4 usada por mes Todos los meses Una 4x4 usada Usada Usada, el hijo No vayas a ahorrar dos meses consecutivos para comprarte una nueva Antes que prosigan, tienen que ver esto Le voy a pedir una cachetada a un timo Te voy a pedir, esperá Esperá Vení, 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 agarrame esta aliceblisca Mirá, tomá, vení ¡Ahhh! Y le doy una cachetada atrás Tomá así, chupala, chupala Igual está buena la pasiva oculta de Tibo Porque genera que el rival Te quiera matar Exacto, es focos automático, boludo Exacta, exactamente Y que no se te ponga El trajecito de... De conejo No hay nada más humillante Rompe los huevos literalmente No me compre el guard este gratis Estoy tan OP que no me lo compro Capaz que... No, no, es porque... No te afecta la instalación Debe ser por Doc Chau, boludo Eso es del INDEC Problema del INDEC Vení, vení, boludo Esto con Menem no pasaba, boludo No, boludo, le das a mi comandante Comandante Menem Boludo, yo quiero... Exijo el skin de Corki de la Rúa, boludo Exijo el skin de Corki de la Rúa, boludo Es una modelo que no gana, o sea No consigue las vistas del sexo masculino Entonces cuando... Y necesita algo nuevo Claro, cuando se operan Consiguen esa visualización Del otro sexo En la cual... ¿Qué querés? Te hago una pregunta Estamos en Argentina No se dice sexo masculino Se dice guacho ¿Un peso pa'l vino? ¿Quién lo tienen de hijo? Ah, Lulú Dios ¿Uno cuatro? Sí, pero tiene una explicación Soy un manco y soy bronce Esa es la explicación Pero esto es una explicación Va más allá de esa explicación Ah, bien, bien ¿Y cuál es la explicación entonces? Dejámela pensar No hay explicación Esperá que me invento una excusa ¿Quién te mando? ¿Quién te mando? ¡Ay! ¡Más acciones, boludo! ¡Ay! ¡Los peces! ¡Ah! ¡Chiquita! Vamos, vamos, vamos Sacamos, sacamos ¿Qué pasó, pentarina? Dale, comete el hongo, vieja ¡Oh, sí! ¡Boludo! ¡Ah! ¡No rinde, jungla! Chupame la pija Mirá que no va a rendir Chau, Teemo Ahora con el Teemo ¿Pero qué? ¿Por qué no agarraste la lámpara? ¡Timing! Porque la lámpara es para noobs Para balance Mirá, mirá mi build Y te pensás que no estamos trolleando Esto es Jugar a un nivel más alto que el que Que los coreanos Un diamante Un coreante Un coreano diamante Un coreante Un coreante Un coreante Un argentinante Un diamante coreano, boludo Un coreante quebrón seguro coreano Un coreano Un coreso No, no, no No, no, no Como hace Un coreante Un coreante Un coreante Un coreante Un coreante Jajajajajaja Un timo al que le hacen cada vez eso no se ve todos los dias, boludo Eso no se ve todos los dias Mmmmmmm... A que item voy ahora? A ver una sanguinaria que iría bien, no? No se Porque combinás con el color Vos tenés color azul y después podés poner rojo, entendés? Claro Quedás como un vlogger man Que combinación Jajajaja Hay que combinar los items, boludo, es así Che, pudeo igual chile Pero no me la corras? Jajajaja Que le maté igual No, ¿por qué se flashe? Quedate ahí Timo Ahí está Timo Los maiteas y no se vieron No podés, no podés ¡No me vieron! ¿Cómo te vieron? Hace tiempo por lo menos Quickscope Yo la mato, yo estoy seguro que la mato Jajaja Bueno Buenísimo, bro ¡Cómate el ango, la puta que te parió! No, 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 no No podemos perder esa def ¿Qué hace Luka? ¿Qué hace Luka? Ah, me quedé mirando como le pegaba el azul Che, perdimos, ¿no? Que boludo, Dios mío Si nos estás en el canal Tu miras un comentario ¡Cómate el ango, la puta que te parió! ¡Esto es la discard, por qué te pariós! No, 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 no. No, 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 no Todo el ango Un ahoged Un ahoged ¡Oh! No, 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 no! No, 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 no. ¡Gracias!